Música Estamos en el municipio de Guernicalumo, dentro de la comarca de Busturialdea, dentro de su totalidad de la reserva de la biosfera Ordaibay. Y entonces estamos en la zona industrial de Becoibarra, más concretamente a la vega del río Oca, que se encuentra aquí a la derecha. La actuación del proyecto es la conexión entre la calle Aldape y la calle Becoibarra, de la zona industrial, para mejorar la movilidad. Desde el punto de vista urbanístico, la mejora es clara, porque se consigue conectar, tanto peatonal como de manera rodada, lo que es el puente de rentería, toda la zona de rentería, hasta Becoibarra. Y a futuro, cuando se consiga desarrollar también la zona de la bega, sería posible cerrar toda la maia urbana industrial. Eremu hau dagoeneko identifikatuta dago uolde arrisku handiko eremu ezela. Klima aldaketak arrisku hori are agotu egingo du. Haurreikusten delako, alde batetik, precipitazioak bortitzagoak izango direla, hau da momentu konkretuetan, eurijasa handiagoak izango ditugula, eta abestetik, itxas maiaren igoerak ere eragina daukalako eremu honetan. El posible arrastre de contaminantes en épocas de inundación, desde la zona industrial, con mucha parte que está en ruinas y degradakonsos potencialmente contaminados, a el cauce fluvial, es muy alto. Y nos encontramos en una reserva de biosfera, entonces, cualquier actuación es prioritaria para poder evitar este tipo de eventos y de contaminación. El proyecto responde a las dos necesidades. Por una parte, el desarrollo del propio proyecto constructivo del vial, que incorpora el muro de protección contra las inundaciones que estaba previsto en el plan de gestión de riesgo de inundación aprobado por la Administración hidráulica. Consiste en un muro de un metro de altura, más o menos, aproximadamente un muro de hormigón, el límite del vial hacia la ribera del cauce. Tendrán un par de aberturas para poder garantizar la servidumbre de tránsito, cumplir tan así la ley de costas, tendrán unas con puertas que en caso de riesgo de inundación se cierran y protegen a la zona urbana de la inundación. Gernikako Ibarrean gaude, Ibarrak izenak esaten duen moduan, errekabazterrean gaude, Ugolde harrizkoa daukaten eremu batean gaude, baina es hori bakarrik. Iragan industria la dela eta, eta gaur egun orain dikere, industria gune bat izan da, bertan dauden eremu asko, neurria undian edo txikiagoan, kutsatutako lurzeurua gauzkate. Iobek egindako inventarioan, egun da berrogeita mar partzelatik gora daude, Ugolde harrizkoa jasraten duten eremuaren barruan. Lurzoruk utxatuen presentzia dela eta, Ugolde hoiek eragindezaketen harrizkoetako bat, izan daiteke kutsadura hori, kostalderago dauden ekosistema zaurgarri horietara iristea. Lailto harrera karatea cantabrik bat batem parental zen dut undien zena da zufuak meget be yourself, bazab eta izan daudatu hori ardua zer eta hile l andain deMen uberen gailean intainag helena eduarri, aldouta zauri adverse ir worthwhile giftik gorㅋㅋ eta anklodak bidean edu y en la margen de la barra, la barra de la barrera, incluso la cifra, y por el gato de la barra, la barra de la barra de la barra, y, por eso, bueno, la barra de la barra, y por eso, y, por lo tanto, a través de los proyectos, tendríamos que la especie de invadimiento, la corta y la budeja. Tendríamos que la especie de mantenimiento de la especie de mantenimiento para que las especies de la especie. Nos encontramos en una zona urbana, con una zona del río que es bastante antropizada. Las especies faunísticas que nos encontramos son sobre todo especies de tipo urbano, que serían como anátidas, distintos tipos de especies de patos. Pero nos encontramos en todos los ríos de Urraibay, es hábitat del visón europeo, hábitat potencial del visón europeo, que está en peligro de extinción y cuenta con un plan de gestión para el territorio histórico de Vizcaya. Dentro de ese plan de gestión, es prioritario actuaciones en los márgenes de los ríos que devuelvan el hábitat del visón europeo. Este proyecto, uno de sus principales objetivos es la mejora ambiental y la posibilidad de regeneración del hábitat del visón europeo. Además de las ventajas en cuanto a la mejora de la conectividad y de la accesibilidad, también estamos hablando de unos suelos industriales degradados, que la actuación va a suponer una regeneración urbana importante y va a acercar también a la ciudadanía al cauce de las rías. Y eso es lo que nos gustaría ver, que en el año 2050 esta zona haya aumentado su biodiversidad, que la biodiversidad ya no sea simplemente una biodiversidad haunística urbana o de vegetación invasora, sino que haya recuperado la vegetación autóctona de Rivera, que el visón europeo haya decidido volver a entrar a este cauce del río Oca, que todavía tiene efecto de las mareas. Un momento honetan da viala egiteko aukera a ona alaketa hoyek emana urretik, huya gertadeitezken ondori hoyetara egokituta egoteko. Proyecto financiado por el Programa LIFE de la Unión Europea. Proyecto financiado por el Programa LIFE de la Unión Europea. Gracias.